¿Cuál es el número de muertos por el conflicto entre Hamás e Israel? Desde que Hamás atacó a Israel el sábado, más de 1.100 personas han muerto y muchas más han resultado heridas en el conflicto. Las autoridades estiman que hasta el momento al menos 700 israelíes y 400 palestinos han muerto. Según The Associated Press, Hamás y la organización extremista yihad islámica han afirmado haber capturado a más de 130 personas. Después del ataque de Hamás, Estados Unidos ha acercado buques de guerra a Israel. Estados Unidos ha dicho que enviará un grupo de portaaviones, junto con barcos y aviones adicionales, al Mediterráneo Oriental y que también proporcionará a Israel armamento adicional. El portaaviones USS Gerald R. Ford, un crucero misilístico y cuatro destructores de misiles están de camino a la región, según el secretario de Defensa estadounidense, Joy Dawstein. Dijo que Estados Unidos ha aumentado el número de escuadrones de aviones de combate F-35, F-15, F-16 y AK-10 en la zona. También afirmó que Estados Unidos o proporcionará rápidamente a Israel equipos y recursos adicionales, incluidas municiones, en los próximos días. Según un artículo de CNN del domingo, citando una sesión informativa estadounidense, al menos tres ciudadanos estadounidenses se encontraban entre los muertos. Los rescatistas israelíes encontraron 260 muertos en un evento musical y los evacuaron. Según Zaka, una organización de rescate israelí, se han recuperado alrededor de 260 muertos en el lugar del evento musical que fue asaltado por Hamas. Vídeos en línea parecían mostrar a los asistentes al festival huyendo presas del pánico y corriendo hacia sus autos que los esperaban después de los ataques. Se ha informado que Zaka, un equipo de rescate israelí, ha recuperado unos 260 muertos del lugar del festival de música que asaltó Hamas. En vídeos subidos a internet se puede ver a los asistentes al festival huyendo presas del pánico y saltando a los coches que esperaban tras los ataques. El teniente coronel Jonathan Conricus, portavoz de las FDI, proporcionó en línea una actualización sobre la respuesta militar. Casi 48 horas después de iniciado el conflicto, advirtió, la situación en Israel es terrible y que probablemente más personas perderían la vida. Jamás puede haber secuestrado hasta 100 rehenes israelíes, incluidos mujeres y niños, en Gaza, complicando enormemente cualquier acción militar israelí para liberarlos. Una de las principales preocupaciones de los estrategas militares es descubrir qué pasó con los detenidos y dónde se encuentran ahora. Estados Unidos expresó su decepción porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no fue unánime en su condena a Hamas el domingo. Estados Unidos e Israel pidieron una denuncia enérgica de los islamistas palestinos durante una sesión de emergencia. Muchos países se han pronunciado contra las acciones de Hamas. Está claro que no son todos, dijo a los periodistas el alto diplomático estadounidense Robert Wood después de que terminó la reunión en privado. Probablemente puedas descubrir uno de ellos sin que yo diga nada, comentó Wood, haciendo una obvia referencia a Rusia. Altos miembros de Hamas y Hezbollah dijeron al Wall Street Journal que Irán ayudó en la planificación de los ataques, sorpresa del grupo contra Israel durante el fin de semana. Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha declarado que no se ha descubierto ninguna prueba que vincule a Irán con el ataque, e Irán ha negado cualquier participación. Sin embargo, según Teherán, el ataque de Hamas fue una defensa totalmente legítima. Según Associated Press, 19 miembros de una familia palestina fueron asesinados en un ataque israelí a su casa en un campo de refugiados de Gaza. Estos acontecimientos no ocurrieron en el vacío, dijo la misión permanente de observación del Estado palestino ante las Naciones Unidas en un comunicado, publicado el domingo en reacción al conflicto entre Israel y Hamas. Cientos de palestinos ya han sido asesinados este año, y los han precedido décadas de operaciones militares israelíes en aldeas, pueblos, ciudades y campos de refugiados palestinos, añade el informe. Durante una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el domingo, el vicepresidente Joe Biden le aseguró que, asistencia adicional para las fuerzas de defensa de Israel está ahora en camino a Israel, y habrá más en los próximos días. Una declaración oficial de la Casa Blanca decía, el presidente, prometió su pleno apoyo al gobierno y al pueblo de Israel frente a un ataque atroz y sin precedentes por parte, de los terroristas de Hamas. Esto se produjo después de una conversación telefónica entre los dos líderes. Como resultado de los ataques de Hamas contra Israel durante el fin de semana, otras aerolíneas han interrumpido el servicio a Tel Aviv. Delta, American Airlines, United y Air France son solo algunas de esas aerolíneas. En reacción a los bombardeos israelíes sobre Gaza en represalia por el lanzamiento de cohetes de Hamas, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha instado al desarrollo de corredores humanitarios para llevar suministros de alimentos al territorio. El Programa Mundial de Alimentos ha indicado que a medida que aumenta la violencia, resulta cada vez más difícil para los civiles, especialmente aquellos en mayor riesgo, como los niños y las familias, obtener alimentos. Desde el ataque sorpresa inicial de Hamas el sábado, la guerra se ha cobrado más de 1.100 vidas. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que Israel está lanzando una guerra larga y difícil, y el número de muertos en Israel ha aumentado a al menos 700, incluidos 44 soldados. Se ha confirmado la muerte de al menos 413 personas después de los ataques aéreos israelíes en Gaza. Se ha informado que Zaka, un equipo de rescate israelí, ha recuperado unos 260 muertos del lugar del festival de música que asaltó Hamas. En vídeos subidos a internet se puede ver a los asistentes al festival huyendo presas del pánico y saltando a los coches que esperaban tras los ataques. El teniente coronel Jonathan Conricus, portavoz de las FDI, proporcionó en línea una actualización sobre la respuesta militar. Casi 48 horas después de iniciado el conflicto, advirtió, la situación en Israel es terrible, y que probablemente más personas perderían la vida. Jamás puede haber secuestrado hasta 100 rehenes israelíes, incluidos mujeres y niños, en Gaza, complicando enormemente cualquier acción militar israelí para liberarlos. Una de las principales preocupaciones de los estrategas militares es descubrir qué pasó con los detenidos y dónde se encuentran ahora. Estados Unidos expresó su decepción porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no fue unánime en su condena a Hamas el domingo. Estados Unidos e Israel pidieron una denuncia enérgica de los islamistas palestinos durante una sesión de emergencia. Muchos países se han pronunciado contra las acciones de Hamas. Está claro que no son todos, dijo a los periodistas el alto diplomático estadounidense Robert Wood después de que terminó la reunión en privado. Probablemente puedas descubrir uno de ellos sin que yo diga nada, comentó Wood, haciendo una obvia referencia a Rusia. Altos miembros de Hamas y Hezboya dijeron al Wall Street Journal que Irán ayudó en la planificación de los ataques. Sorpresa del grupo contra Israel durante el fin de semana. Según se informa, funcionarios del IRGC y líderes de cuatro organizaciones terroristas respaldadas por Irán, entre ellas Hamas, ahora en el poder en Gaza, y Hezboya, se reunieron muchas veces en Beirut para ultimar los detalles de la operación. Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha declarado que la administración Trump no ha encontrado pruebas de que Irán fuera responsable del ataque. Sin embargo, Irán ha refutado las acusaciones de que estuvo detrás del ataque. Sin embargo, según Teherán, el ataque de Hamas fue una defensa totalmente legítima. El enviado de Irán ante la ONU afirmó en un comunicado que las acciones de Palestina se justificaban como una defensa contra la ocupación opresiva y los y crímenes atroces cometidos por el régimen sionista ilegítimo. Según Associated Press, 19 miembros de una familia palestina fueron asesinados en un ataque israelí a su casa en un campo de refugiados de Gaza. Estos acontecimientos no ocurrieron en el vacío, dijo la misión permanente de observación del Estado palestino ante las Naciones Unidas en un comunicado, publicado el domingo en reacción al conflicto entre Israel y Hamas. Cientos de palestinos ya han sido asesinados este año, y los han precedido décadas de operaciones militares israelíes en aldeas, pueblos, ciudades y campos de refugiados palestinos, añade el informe. Durante una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el domingo, el vicepresidente Joe Biden le aseguró que, asistencia adicional para las fuerzas de defensa de Israel está ahora en camino a Israel, y habrá más en los próximos días. Una declaración oficial de la Casa Blanca decía, el presidente. Prometió su pleno apoyo al gobierno y al pueblo de Israel frente a un ataque atroz y sin precedentes por parte de los terroristas de Hamas. Esto se produjo después de una conversación telefónica entre los dos líderes. Como resultado de los ataques de Hamas contra Israel durante el fin de semana, otras aerolíneas han interrumpido el servicio a Tel Aviv. Delta, American Airlines, United y Air France son solo algunas de esas aerolíneas. En reacción a los bombardeos israelíes sobre Gaza en represalia por el lanzamiento de cohetes de Hamas, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha instado al desarrollo de corredores humanitarios para llevar suministros de alimentos al territorio. El Programa Mundial de Alimentos ha indicado que a medida que aumenta la violencia, resulta cada vez más difícil para los civiles, especialmente aquellos en mayor riesgo, como los niños y las familias, obtener alimentos. El vicepresidente pensa llamado a Trump, de Santis y Ramansvami a apaciguadores. Este fin de semana, cuando estallaron nuevos enfrentamientos entre Israel y los terroristas de Hamas en la ocupada Franja de Gaza, Mike Pence encabezó la carga del ala intervencionista global de las primarias republicanas de 2000-24 contra sus adversarios aislacionistas. Pence hizo sus comentarios en Iowa, donde está intentando lograr un sorprendente triunfo en las primeras asambleas electorales del país. Nombró específicamente a Donald Trump, Vivacra Mansvami a Irrón de Santis y afirmó que todos respaldan la retirada de Estados Unidos de una presencia militar, diplomática y económica mundial que, en su opinión, ha ayudado a mantener la paz en todo el mundo.